As-salamu alaykum As-salamu alaykum As-salamu alaykum wa rahmatullah As-salamu alaykum wa rahmatullah Hermano, una pregunta Cuando yo entré, que saludé Usted estaba en la oración Usted me saludó y se podría Saludar estando en la oración, haciendo el rezo Eso pasó con el profeta Muhammad s.a.w. y ese hadith Auténtico registrado por muslim Un día el profeta Muhammad s.a.w. estaba rezando Y entró un compañero de él Y dijo, as-salamu alaykum, el profeta levantó La mano solamente, sin mirar la persona Solamente levantar la mano Yo no puedo responder el saludo en la oración Pero si puedo levantar la mano Como forma de responder el saludo Así hizo el profeta Muhammad s.a.w. Ah, ahora entiendo, no sabía eso Que a la la recompensa, hermano